¡Hola, chica! ¡Hola! 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 ¡Qué cuerpo serrano! ¡No, no, no te vayas! ¡Hola! ¡Pienso tomar café conmigo! ¡Ay! ¡Perdona, perdona! ¡Perdona que...! ¡Anda ya! ¡A tomar café! Bueno... Aquí... Esta, 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 no, esta abierta... Vale... Esta ciudad... Vamos allá... A ver, voy a saludar a esta chica... ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Me puedo sentar contigo? ¿Qué? ¿Qué pasa? Que me miras así con cara de... Paches en la mar... Es que... Es que yo soy muy malo, eh... Soy muy malo... ¡Ah, ni nada! Es que no hay donde entrar... Estas células... Para un día que madrugo... ¡Hola! 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 ¡Fuera! 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 ¡Que viene la poli! ¡Oh! ¡Oh! Vamos a huir de la poli Ya lo hemos liado Y ahora empieza lo que vamos a huir de la poli Ahí no empieza a estornar usted señor ¡A por la poli! Hemos buscado jaleo y ahora vamos a divertirnos Robamos un coche Y huimos de la policía Ahí esquivamos Este coche no corre mucho pero bueno es duro Aquí hay un poco de atasco ¡Ajajajaja! ¡Policía! ¡A mí me vas a vacilar! Ni tarari ni tarari ¡Ajajaja! ¡Sí! ¡Ya te creía! ¡Policía volando! Que sea burro Se pone con la bota delante del coche ¡Ay qué burro es! Vaya curvas Madre mía parece un puerto de no sé qué Y este cacharro delante Que va como un barco ahí A otros lados Hay policía con malas intenciones ¡Uy! ¡Uy! Vale ¡Uy! 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 Este puente es muy alto ¿Para qué me voy a tirar? Casi me agarraron la salida Malo Vamos ahí Por todo terreno ¡Aquí! No, no, no Venga, venga Ponte bien Ponte bien que vamos ¡Ja, ja, ja! Ya hemos despistado a la policía Se creían listos ¡Oh! Ahí va Ellos se creen que me van a pillar Pero lo llevan claro Va a peter por estos Caminos Y como siempre ¡Acabamos en el charco! ¡Wow! Da gusto, eh Hacer todo el terreno por aquí ¿Qué haces de cachorro ya por cago? ¡Hola! ¡Uy! ¡Perdona! 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 No fue nada Un raspoño Es que mira que venía a pasar por estos sitios ¡Perdona! ¡Joder! ¡Cómo mola, eh! ¡Cómo mola el ir por aquí por... Por este todo terreno, eh! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, mira ¿Sabes lo que digo? Me lo dejo aquí el coche ¡Hala! ¡Fuera! ¡Fuera! Ahora vamos a hacernos Nadando Un trocito Vamos a desembocar Al lago principal Como esto es un rápido Nos vamos a hacer Nadando Antes de que se haga de noche A ver si buscamos aquí un rápido ¡Sube, sube! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Oh! Es que esto es da... ¡Sube, sube! ¡Complicado, eh! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Ah! Es que los rápidos estos Te enganchan Están pescando Hola ¿Qué tal? ¿Puedo pescar? ¿Puedo pescar? ¡Oh! ¡Sube! ¡Hola! ¡Oh! ¡Un poco de dinero! ¡Hola! Hola ¿Basta? ¿Qué? No, eh Vale Hola ¡Ah! Seos cobarde, eh Abandonos a la chica ¡Qué gallo, eh! ¡Oh! ¡La policía! ¡Oh! ¡La policía está central de todo! ¡No puedo no! ¡No, no, que me voy! ¡No, no, que me voy! ¡No, no! Aquí no dejo resto ¡No, no, no, que me voy! Yo por aquí que no me ve ¡Jolín! ¡Con la policía! Se entra de todo Aquí está bien vigilado ¡Uf! Yo por mí no está en el hipócter ¡Uf! ¡Uf! Es que nadamos hasta en el aire nadamos Mira, mira como nada en el aire Uy, uy, uy no hay profundidad aquí Ya están chivándose toda la policía Es que son unos chivotos, eh Bueno, pues ya sabéis esta vida es muy dura es dar caña huir robar huir de la policía ir al hospital cuando nos casca mira dónde viene mira dónde viene pero en qué viene este en qué viene este oh, vamos aquí debajo que no pero en qué viene este ¿dónde está la policía? vamos, vamos, vamos a tener que... ¡Socorro! ¡Que me van a llegar algo! ¡Policía! ¡Socorro! ¡Necesito ayuda! A ver ¿por qué no tenés con el coche en el agua? ¿eh? Claro A ver ahí ahí creo que hay un vehículo o algo así que me puedo ayudar ¿ves me da un camo ahí saltando? ¡Qué bonito! Esto rápido se muerde polvo ¿eh? ¡Qué chido! ¿Vale con un lila metido por debajo de... de polvo y se nos va haciendo noche a ver ¿qué es lo que hay aquí? ¿qué es lo que hay aquí? ¿a qué agua hay? Aquí tenemos un vehículo muy bonito Mira perfecto ¡Jole! ¡Qué suerte! Tenemos un vehículo de... Esto es de todo terreno chulo Esto es estilo americano que les mola tanto eso así tan... exagerado ¡Hala! ¡Venga! ¡Arranca! Ahí vamos Huyendo a la policía una vez más ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Vamos! He buscado otra pista una vez más ¡De vuelta a la civilización! ¡Buen día de excursión! Cae la noche Las estrellas brillan en lo alto Se prevé un bonito día de mañana Que ha despejado Despejado Eso quiere decir que mañana va a hacer buen día otra vez Y otro buen día para ser un malhechor un maldito un malvado por estas tierras por estas carreteras inhóspitas en medio de la ciudad ¡No! ¡No! ¡Taba! ¡Taba! ¡Y! ¡Que lo quería cazar! ¡Aguachía! Quería cazar al cuervo hasta la paja al bicho al bicho al bicho al final casi me cazo yo no está bien hasta la protección ¡Uuuuuh! ¡Uy! Señoras y señores esto se pone feo ¡Este coche no sirve para nada! ¡No es un coche acuático! Bueno pues aquí lo dejamos pasaremos pasaremos la noche bajo el agua en este submarino y mañana seguiremos ha sido un bonito día de excursión ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 Gracias.